¿Cómo podemos resolver este nuevo problema? ¿Por qué no ser ambiciosos? Con lo cual una mezcla de pregunta-respuesta, la respuesta suele ser a base de aprendizaje y a base de investigar y a base de estudiar. Bueno, pues yo creo que los innovadores tienen un carácter peculiar, un carácter de gente que se está preguntando siempre cosas y yo siempre me gusta resaltar un aspecto en general del innovador en particular y del emprendedor también, que es la humildad, que es darte cuenta de todas las cosas que no sabes, no solo conformarte con las que sabes, darte cuenta de todos los sitios donde todavía no has llegado, no conformarte con lo que has llegado. A veces es un poco una carrera de corredor de fondo, ahora que está un poco de moda el tema de correr y el tema del running. Lo bonito del running, el runner corre todos los días porque quiere hacer todos esos kilómetros que todavía no se ha hecho, no se conforma con los kilómetros que ya se ha hecho. Ese yo creo que es el carácter de alguien para que quiera innovar todos los días. Bueno, yo realmente pienso que en muchos casos se hace, es decir, yo creo que hay determinadas características que tiene que tener un emprendedor para poder emprender, hay mucha gente que no le sale de dentro emprender, no le sale de dentro, bueno, pues montar una empresa, pero además de esas características tiene que verse apoyado por un entorno social donde se favorezca el emprendimiento, un entorno en el cual el emprendedor esté reconocido, es decir, sea una carrera buena, es decir, que tu madre esté orgullosa de ti por ser emprendedor, no lo contrario, no decir, hijo, ¿qué has hecho? Y eso es una asignatura pendiente de nuestra sociedad, de la sociedad española. Creo que el mundo del emprendedor no está lo suficientemente reconocido en España y no está lo suficientemente valorado y no se hacen las suficientes cosas. Y emprender es algo muy positivo para la sociedad, crear empresas es algo muy positivo para la sociedad. El empleo no se crea por empresas que lleven 100 años en España, el empleo se crea por empresas nuevas que surgen y necesitan dotarlas de trabajadores y de gente que contribuya. Yo creo que sí. Y no es que piense que tengan que venir las administraciones públicas a ayudarnos a hacerlo todo. Pero creo que tiene que haber un entorno público, un entorno administrativo donde emprender no sea difícil. Ya no digo que sea fácil, que nos faciliten mucho las cosas, pero podemos aprender de países de nuestro entorno. Cuando hablamos de España y hablamos de los rankings en los que sale España a la hora de mantener un negocio, a la hora de crear un nuevo negocio, etc., España siempre sale en los puestos de cola. Y eso no puede ser. Nuestras administraciones tienen que hacer un esfuerzo importante para que montar empresas en España sea algo sencillo, sea algo que no tenga dificultades. Y bueno, yo creo que eso es algo que es una asignatura pendiente en España, España no de ahora, no de los últimos años, sino a lo largo de toda la democracia. España lleva en los puestos de cola de crear empresas y del emprendimiento muchísimo tiempo. Y tenemos que pensar que crear empresas es algo positivo.